Demanda, Chura Jarunapa, Derecho a la Identidad Nisjata, Usura Chisja Graikus, Jinalata, Principio Derecho de Igualdad y No Discriminación. Amasuchusja, Cananchikpa, Huarmijari, Kaskanchikmanta, Chaimanjina, Apelido Tachuranampa. Expediente 02-970-2019, PHCTC, Yupayuan, Tribunal Constitucional Uasi, Yapankupa, Botunguan, Abias Corpus, Hatipaita, Espika Chisja. Kaisi, Artículo Izcaichunca, Código Civil, Kamachimuininmanta, Chaipiznin, Zapawawaman, Imaena, Apelido Churaita. Marcelina Rudas, Valer, Hinalata, Johanna Rudas Guedes, Demanda, Nisja, Hatipaita, Churaikusja, Registro Nacional de Identificación, Hinalata, Estado Civil, Renie, Kwasipa, Contrampi. Mana, Documento Nacional de Identidad, Cajaninta, Mamán, Bañau, Pajman, Apelidunguan, Cupus Hachu, Johanna Rudas Guedes, Sutíwan. Cei, Norma, Nisja, Pisnin, Warmi, Kaskangraikus, Imaña, Kaptenpas, Izcaipatampis, Guawaman, Papi, Lidumpiha, Kangman.